Si acabas de conseguir tu Xbox Series S y no sabes con qué juegos estrenarla, te dejo aquí una pequeña lista con los cuales vas a sorprender a todo aquel que le enseñes tu consola con estos portentos gráficos y sobre todo también juegos muy divertidos. Mortal Kombat 1 es uno de los juegos que tienes que probar sí o sí en esta consola. Es una versión bastante digna para el precio de Series S. Tenemos una resolución de 1440p a 60fps con una calidad gráfica muy buena y eso sin compararlo con otros exponentes del género como Street Fighter 6. Mortal Kombat 1 le saca mil vueltas en calidad gráfica y en resolución y rendimiento, además de que su gameplay es bastante fino y muy bien hecho. Un clásico que no puede faltar. Dead Space Remake es uno de esos títulos que de verdad te van a dar miedo si los juegas en la noche y solo. Este es uno de los mejores remakes que hemos obtenido en mucho tiempo, con un muy buen motor gráfico y un apartado visual bellísimo que nos encontramos en este juego. Una resolución de 1440p reconstruida con 30 cuadros por segundo, pero de verdad no te van a molestar para nada. Sumérgete en esta pesadilla espacial porque no vas a encontrar un juego que te sumerja tanto como este. Encuéntralo en tu suscripción de Xbox Game Pass Ultimate o en Eneva.com Para los amantes de conducción llega Forza Motorsport, este nuevo simulador de carreras que llegó en el 2023 de la mano de Turn 10. En Forza nos encontramos con carreras alucinantes, representadas casi a la perfección con carros de todo el mundo y de muchísimos modelos. Una simulación bastante bien realizada y una inmersión que casi ningún juego de carreras puede lograr. Título recomendado para los seguidores acérrimos de este género de conducción o si quieres aventarte tus carreras casuales, también es muy apto para ti. Pero si aún eres más casual de lo normal, puedes jugar Forza Horizon 5, un título bastante hermoso que salió hace dos años. Pero aún así hay muy pocos juegos que le llegan siquiera a los talones gráficamente y en su jugabilidad. A diferencia de Forza Motorsport, aquí nos encontramos con una jugabilidad mucho más arcade, pero aún así muy disfrutable. Con una representación de algunas de las más importantes e interesantes regiones de México. Horizon 5 es un obligado a la hora de probar tu serie SS, además de que cuenta con dos modos para que puedas jugar. Modo 60 FPS a 1080p y modo 30 FPS a 1440p. Juégalo como más te guste. Otro de los remakes más importantes del año es Resident Evil 4. En este tenemos otra vez la oportunidad de encarnar la historia de Leon S. Kennedy en busca de la hija del presidente de los Estados Unidos allá por las Europas. Y que mejor de una manera renovada con un nuevo motor gráfico y un sistema de juego mucho mejor que la versión del 2005. Con una historia mucho mejor contada y además mucha más tecnología que actualmente nos permite disfrutar de esta historia de una mejor manera y sobre todo con gráficos de actual generación. Teniendo como resultado en Xbox Series S un rendimiento en dos opciones. El único problema que encuentro con este juego exactamente en esta consola, no sé si en la mayoría también siga pasando, es la carga de texturas en el modo calidad. Pero hay alguna que otra solución que pueda arreglar esto y créanme que es una gozada poder disfrutar de este tipo de juegos en una consola tan barata. Recuerda que puedes conseguirlo muy barato en eneva.com Obviamente no podíamos dejar de lado la saga Gears of War, sobre todo si eres nuevo en este ecosistema Xbox. Así que como recomendación personal te diría que te vayas por el 5, sobre todo para que veas esos gráficos alucinantes. Ya se encuentra optimizado para esta consola y me parece que le saca un buen jugo a su poder. Y es que de todos los Gears que se encuentran en el servicio de Xbox Game Pass, este es el que mejor se ve. También porque hay muchos jugadores en su online, así que si quieres disfrutar de un Gears en toda su experiencia y seguir jugando en multijugador, esta va a ser la mejor entrega para ti. Recuerda que puedes conseguirlo en Xbox Game Pass. Hi-Fi Rush es uno de esos juegos que nadie esperaba, pero que se agradece que haya existido. Un título rítmico de acción que trae mucha frescura consigo. Un mundo bastante vívido y muchas misiones por completar, además de que sus combates son bastante adictivos y la música para aquellos que sean amantes del género del rock les va a caer como anillo al dedo. Con un rendimiento de verdad excelente, llegando casi a los 1440p y 60 cuadros por segundo totalmente estable en nuestra pequeña serie SS. Es un juego que tienes que jugar sí o sí con tus amigos porque vas a disfrutarlo a lo grande. Recuerda que lo puedes encontrar también en Xbox Game Pass Ultimate. Rápidamente te recuerdo que si te está gustando este video, dejes tu like aquí abajo, ya que con eso nos apoyas muchísimo a seguir llegando a más personas. Y también si no te has suscrito, hazlo, ya que con eso estarás al tanto de nuestro nuevo contenido. Uno de los juegos más potentes de la actual generación sería Flight Simulator. Y no es un juego como tal, sino un simulador de vuelo. En este título vas a encontrar uno de los apartados gráficos más alucinantes y apantallantes en los últimos años. Cuenta con carga de texturas en vivo desde la nube, haciendo que todo aquel lugar donde nos encontremos del mundo sea representado con mucha, mucha fidelidad. Además alcanzando un nivel gráfico espectacular, con un rendimiento bastante bueno en esta pequeña consola, con 1080p y 30 cuadros por segundo. Vuela todo tipo de aviones y helicópteros en este grandísimo simulador. Recuerda que lo puedes jugar desde la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate. Si te gustan los RPGs de Bethesda, Starfield es un juego que no puedes dejar pasar. Personalmente no soy muy fan de este género y tampoco de los juegos de Bethesda, pero he de aceptar que Starfield cuenta con unos de los mejores trabajos artísticos y también gráficamente hablando, es muy bueno. Obviamente no está a tal grado como se puede ver en Xbox Series X, pero tiene una calidad bastante buena para lo que estamos hablando de esta consola y su poder gráfico. Además de un rendimiento muy aceptable a 30 FPS con una resolución a 1440p reconstruida y algunas veces dinámica. Como te digo, al menos para mí no son mis juegos favoritos, pero tú puedes darle una oportunidad y ver si este juego está hecho para ti. Ya sabes que en gustos se rompen géneros. Recuerda que lo puedes encontrar en tu suscripción mensual de Xbox Game Pass Ultimate. Y por último, pero no menos importante, llega uno de los títulos más exigentes actualmente en esta generación. Alan Wake 2 de parte de Remedy. En este juego de terror psicológico nos encontramos encarnando de nuevo al papel del escritor más famoso de Bright Falls. Nos sitúa 13 años después de la primera parte, ahora también encarnando en secundario con una detective de nombre Saga Anderson. Un agente del FBI que es enviada a Bright Falls para investigar los asesinatos, donde se encuentra enredada una historia de terror sobrenatural escrita por Wake para escapar de su cautiverio. Técnicamente hablando, estamos hablando de uno de los juegos más exigentes que hay actualmente. Y en Xbox Series S se obtuvo un resultado bastante bueno para la consola que estamos hablando. Con una resolución que oscila a los 1440p reconstruidos y dinámicos a 30 cuadros por segundo. Hay algunas personas que tienen inconveniente con esta resolución, ya que algunos mencionan que se ve bastante borroso. En lo personal lo he probado en pantallas 4K grandes, en televisores no tan grandes y también en monitores de hasta 32 pulgadas. Y creo que tiene un rendimiento bastante bueno, obviamente teniendo en cuenta la consola en la que lo estamos corriendo. Eso hablando en cuanto a resolución, pero en cuanto a gráficos, este es uno de esos juegos que te va a dejar con la boca abierta. Y su historia y toda su narrativa es para aplaudir. No puedes perderte de este gran juego. Recuerda que puedes comprarlo de una forma mucho más barata actualmente en eneva.com. Y bueno, espero que te haya gustado este recopilatorio para que estrenes tu consola y le demuestres a tus amigos que esa compra de tus series S ha sido una muy buena elección. Pero si tienes algún otro juego que compartir con la comunidad, déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios, ya que abriremos el debate y retroalimentaremos todo. Por mi parte ha sido todo, recuerda dejar tu like en este video y suscribirte. Nos vemos en la siguiente emisión. Tuua. ¡Gracias!